Bien, ¿cómo se maquilla, amiguitos? ¡Vámonos por la Fashion Girl, chamaco! ¡Vámonos por la Fashion Girl, Lady Girl! Y para cerrar con broche de oro nuestra semana, que le estamos dedicando al animador infantil Opayasito, pues voy a cerrar con broche de oro con Raúl de los Bips. ¿Cómo estás, Ruli? Muy bien, pues aquí. Estamos en su casa. ¿Y qué creen? Que le dije yo que no se maquillara para que todos los niños vean cómo se maquilla Raúl, ¿verdad? Ah, bueno, pues vamos a tratar porque ya, acuérdate que ya estoy fuera de circulación. No, no importa, pero los niños nuevos no te conocen, no te han visto. Oye, Ruli, a ver, ¿y cómo le hacías para divertir a los niños? Porque tú no eres un payasito, pero tocas la batería. Bueno, pues realmente la originalidad de los Bips era precisamente la música. Yo como baterista, pues digo, músico de hace 40 años. Pero si eras músico, ¿por qué entonces te pintaste? Para darle precisamente el ambientito, compadrito. El ambientito a los niños. Dios, qué padre. Entonces yo quiero que hoy te maquilles para que todos los niños del gallo te vean cómo te maquilles. ¿Bien rápido o despacito? No, bien rápido. Échatelo. Ya es como la tecnología, de repente empiezan a... Ok, contamos. Una, dos, tres. ¡Comenzamos! ¡Listo! Ahora sí ya es Raúl de los Bips, que rápido se maquilló. Aprendieron, amiguitos. A ver, y luego, ahora cuéntame. Ahora sí. Ya. ¿Por qué te pintaste así? ¿Por qué rojo, blanco, azul? Bueno, lo he dicho en muchas entrevistas, siempre hay una influencia. Yo sentí que la música era muy importante para agregar a la diversión de los niños. Entonces, ¿qué faltaba? Darle colorido. Realmente, en la época que iniciamos los Bips, usábamos ropa con muchos colores, como estos monitos. Con los monitos de Navidad. Con los colores. Y eso le daba más alegría a la fiesta, independientemente de la música que teníamos nosotros, que tratábamos de llevarles música original, siempre con mensajes muy blancos. Fíjate que ahora que recibí tu reconocimiento porque no fuiste al animador infantil del año, pues me doy cuenta que muchos animadores infantiles nos están viendo. ¿Tú qué les recomiendas para que triunfen así como los Bips triunfaron en la vida? Pues yo creo que... ¿Qué tenemos que hacer? La misma carrera te lo va dando. Vas sintiendo tú que los niños te reciben bien. Entonces, cuando tú ves que vas teniendo éxito, vas corriendo el primer año, los cinco primeros años, y luego diez, y los diez, quince. Muchas gracias, Raúl, papá, por mostrarnos cómo te maquillaste, cómo te sigues maquillando para todos los niños. Y un mensaje de Navidad para todos los que ven el gallo. Bueno, antes del mensaje quiero darle las gracias, de veras, a este... Pues es un reconocimiento... De ánimo. De ánimo. Grupo ánimo. Lo mandaron conmigo. Muchísimas gracias y pues qué bueno que nos recuerden todavía. A Muñequita Nacelea, que es la animadora infantil, ¿qué le dice? Lo mismo que dije ahorita, precisamente, que siga haciendo su trabajo con cariño y que siempre, nunca les dé la espalda a los niños. Siempre hay que recibirlos como si fueran sus hijos. Pues ella tiene sus hijos, que los vea como si fueran sus hijos y yo creo que eso es lo más bonito. Y como mensaje de Navidad, voy a dar el mensaje que di hace muchos años. Ándale, ándale, venga. Que en esta Navidad se cumplan todos sus deseos y en el año 2007 se realicen todos sus anhelos. Son lo que deseamos toda la familia de los VIPs y de Multimedios Televisión. Lili, Chelita, Raúl y mis nietos. Cerramos de con broche de la semana del Día del Payetito. Aquí estuvieron sus amigos los VIPs. Regresamos al gallo. No se vayan. Quedan, mi sobrinito y la Lili Girl y el gallo boy. Aquí está Raúl de los VIPs. Después de ese reportaje de Estadio Live. Conmigo y a todo color. Aquí. Sus amigos los VIPs. Les saludan desde Monterrey, Nuevo León, México. Aquí están de nuevo sus amigos los VIPs. Ahora como siempre te vas a divertir. Ya vamos a cantar, ya vamos a bailar. Es hora de llenarnos de felicidad. ¡En la fiesta de los VIPs! Ya solo faltas tú. ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Eh! Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir. Lo que vayamos diciendo nos tiene que repetir. A cantar, a cantar. Vamos todos a cantar. ¡La, la, 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 la! A reír, a reír. Todo el mundo va a reír. ¡Que, que, 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 que! Aplaudir, aplaudir. Vamos todos a aplaudir. ¡Viva la boda! ¡La boda! ¡Estamos de fiesta! ¡Estoy aquí! Pecos Bifo, un superhombre en todo Texas Y por más que se hable de él, no es presumir El maquero más temible y más terrible y más valiente Ese era el famoso Pecos Bifo ¡Vuelvo a ser más auténtico que existió! ¡Vuelvo a ser más auténtico que existió! Lolo se dedica a investigación Lola es cantante a profesión Lolo dice, Lolo, ya que bien te ves, Lola le toma de la mano y dice así Obladi, oblada, facilie y va, la la mira como va Obladi, oblada, facilie y va, la la mira como va Ahora se despiden sus amigos los bips La fiesta está muy linda, nadie se quiere ir Cantamos sin parar, bailamos sin parar Muy pronto volveremos contigo a gozar En la fiesta de los bips Tan solo faltas tú ¡Ánimo! ¡Oye, qué bonito, Raúl! Aparte de que ahorita los niños vieron cómo te maquillaste, pues ya te vieron cantar Y es sensacional Otra vez Otra vez, pero gracias por estar aquí con nosotros en El Gallo Gracias a todos los payasitos hoy viernes De veras, muchas felicidades a todos los compañeros payasitos Yo estoy seguro que hay muchos, muchos más de los que había cuando existían los bips Bueno, pues ahora los invito a que pasen de este lado porque nos vamos a cantarles a todos el Happy Birthday ¡Muchas gracias a todos por acompañarnos! Y pues nos vamos a dar nuestro teléfono, ¿verdad, Cayo? Es el 83-46-19-54 Y línea número 2 A ver, Raulito, ¿cuál es la línea número 2? 83-46-19-54 ¡Esa! Y la línea número 3, Lili 83-46-19-54 ¡Esa! Ahí estamos, para que me llamen Acuérdense que a partir de las 2 de la tarde hay gente para que se comuniquen a partir de las 2 Muy bien, ahí puede contratar directamente My Show El show del gallo También ahí pidan informes por el show de Premucho y Meli Por el show de Pati Patines Ahí les damos toda la información que quieran Ahí está el salón de Lili's Party ¿En Lili's Party está dónde? En la calle Musquis, número... 110 Y para que no se nos olvide, te lo decimos cantando, dale toda la rata a bailar ¡Vamos! ¡Vamos a cantar! ¡Vaya de gato! Si tú quieres llamar a Lili's Para que vaya a tu fiesta Pues con atención ¡Vaya de gato! Ahí con Raúl, báilale, hombre Si quieres llamar a Lili's ¡Eso! Para que vaya a tu fiesta Apunta con atención Este número comienza ¡Oye! Si quieres llamar a Lili's Para que vaya a tu fiesta Apunta con atención Este número comienza ¡Oye! 83-46-19-54 19-54 ¿Vos sabéis? 83-46-19-54 ¡Ya va, ya! ¡Ya va, ya! ¡Ya va, ya! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Venganse porque yo ya estoy viejita, hombre! ¡Y dieron a los camarógrafos que padre bailan! ¡Oye, sí! ¡Báilate! ¡Venganse a trabajar, muchachos! ¡Ja, ja, ja! ¡Venganse a trabajar, muchachos! ¡Venganse, papá! ¡Venganse, papá! ¡Venganse, papá! ¡Genial! ¡Venganse! ¡Venganse! Bueno, ahora sí, Daniela, a ver, dinos, ¿qué quiere que le quieres preguntar al gallito? A ver, gallo, si yo digo parque, ¿tú dices? Parque. Parque. Ok. A ver, a ver, tú, Alejandro. A ver, gallo, sí, sí, yo digo lo que yo siempre hago, correr, ¿tú dices? Run. Run. Ay, bien. Ok. A ver, Raúl, ¿tú de qué le quieres preguntar al gallo? A ver, a ver. A ver, le voy a preguntar algo bien, ¿cuál, cuál? Ejercicio, que es muy importante. Yo digo, exercise. Exercise. Ok. A ver, Alba, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue? Sí, sí, cuando haces ejercicio, estás bastante saludable. Ah, entonces, ¿cómo se dice saludable? Se dice healthy. Healthy. Muy bien. A ver, ok, Alba. A ver, gallo, si yo digo exhibir, tú dices... A ver, a ver, a ver, a ver, espérame, espérame, espérame. Exterior, Alba, exterior. Dale un zape, por favor. Yo le dije a la vida que era con el... Le falta el lente, no le dije. Tengo el primer. Ok. Si tú dices exterior, yo digo, outside. Outside. Muy bien. A ver, y ahora, ¿y ahora con todo eso qué hacemos, tío? Bueno, ahí va. Una palabra, una frase en español. Dice, me gusta correr por el parque. Me gusta correr por el parque. Ah, y ahora, en inglés, ahí les va, pay attention. I like to run through the parque. I like to run through the parque. Ok. Pues ya terminamos, y yo digo, tú dices, y también ya terminamos nuestra semana del Día del Payaso. Lástima, que... Pero como a todos los niños les ha gustado mucho durante la semana, pues próximamente volveremos a ser payasitos. ¡Sí! Para que vean, que sí me atrevo. Pero hay que anunciarles antes que si quieren realizar una fiesta, pues, ¿dónde? ¡En el Twitter! Claro, porque el Twitter tiene unas super instalaciones para todos ustedes, ¿verdad, gallo? Fíjense nada más todo lo que tiene. Un estacionamiento muy grande. Tiene adentro bastantes juegos. Fíjate, tiene inflables. Tiene un toro mecánico. Tiene, este, una pantalla para que te pongan una picture cuando, cuando una pubi, cuando estás comiendo. Y tiene bastantes promociones. Pero fíjate que en estos meses tiene el show de El Cayo totalmente gratis. Así que llamen al 1160-9290-91. Ahí les va a contestar mi amigayita, Torita. Torita, que les da un excelente servicio. Llamen al 1160-9290-91. ¿Tú nos recuerdan que el Twitter es todo un torbellino de diversión? Un saludo para mi sobrinita Maripercha, que me tiene miedo. Bueno, pues ya nos vamos, pero nos vamos a despedir con Canta. ¡Canta, gallo, canta! ¡Muy bien! ¡Bailamos todos! ¡Oye, Alito, vente, Alito! ¡Órale! ¡Ven, Alito, venga! ¡Vente, Alito! ¡Vente, Alito, vente, Alito! ¡Cantando! ¡Despierta, levántate y ya estamos aquí! ¡El gallo te canta! ¡Cantando! ¡Soy Lily, te traigo la diversión! ¡Aprenderás inglés por televisión! ¡Canta, gallo, canta! ¡Todos se levantan! ¡Aprende inglés cantando! ¡Creciendo y avanzando! ¡W desires, alito! El gallo canta fuerte cada día más y más, conmigo te diviertes y aprendes sin parar, con cariño a diario despertarás. Canta gallo, canta, todos se levantan, aprende inglés cantando, creciendo y avanzando. Ahora todos me van a ayudar con las palmas, ¿están listos? ¡Viene! Canta gallo, canta, todos se levantan, aprende inglés cantando, creciendo y avanzando. Canta gallo, canta, todos se levantan, aprende inglés cantando, creciendo y avanzando. ¡Muy bien! Ahora ya se aprendieron todos el coro del Kikiriki. ¡Vamos a cantarlo juntos! Canta gallo, canta, todos se levantan, aprende inglés cantando, creciendo y avanzando. ¡Fantastic! Canta gallo, canta, todos se levantan, aprende inglés cantando, creciendo y avanzando. ¡Canta gallo, canta gallo, canta, todos se levantan, aprende inglés cantando, creciendo y avanzando! ¡Qué bonito quedó! ¡Pues ya nos vemos en el próximo lunes! ¡Ah, sí! Ya nos vamos a un poquito de cinematografía porque ya nos vemos en el lunes. ¡Ya nos vemos a las 7.20 de la mañana! Al terminar la repetición se acaban, pero no se pierdan al mercero cantador, que es el mejor cantador. ¡Gracias! ¡Mario, Mario! ¡Salud a Mario! ¡Ahora en español! ¡Ahora en español! ¡Ya es hora de despedirnos! ¡El tiempo se terminó! ¡Ella y hoy ya están muy tristes y sufren su corazón! ¡Pero el lunes! ¡El lunes! ¿Qué creen, amiguitos? ¡Los volvemos, nos volvemos, nos volvemos a despertar! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! La, 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 la Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que arrepentir A cantar, a cantar, vamos todos a cantar ¡Adiós, Katia! ¡La, la, 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 la Tono real de esta nueva rola de David Bisbal Y además llévate una foto exclusiva Envía real quien al 3111 ¡Suscríbete al canal!